Con él lo hice porque de verdad que me conquistó y me conquistó y me convenció por lo caballeroso que es. Para mí fue muy fuerte, la verdad. Era una chiquita y él, bueno, ya era un señor maduro. Es la única y última vez que he estado con un hombre mucho más grande que yo. O sea, me debe llevar como 30 años. Realmente era un hombre que me encantaba y que me gustaban muchas cosas de él. Y literal, yo siempre lo he descrito como el cielo cuando estaba con él. Díganme esa carita, ¿cómo se ve? ¿Feliz o triste? No, estoy feliz, claro que estoy feliz. Sí, para mí fue muy fuerte, la verdad. No, 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 no. Ay, chiquito hermoso Es cariñoso, mi niño es bueno No, no, no No, no, no